Estamos en Kleinfeld, porque mi hermana mayor se casará. Lonei, ¿cómo te sientes? ¿Muy bien? Lonei vino hoy a medirse el vestido que yo usé para casarme con su padre hace 22 años. Esto será divertido. ¡Qué emoción! Estábamos sentadas viendo vestidos. Mi madrastra, que no me gusta decirle así, pero me dijo, ¿por qué no usas mi vestido? Y le dije, ¿está bien? Ese es el que está ahí, Nicole. Cuando compré mi vestido, Kleinfeld, era una pequeña boutique en Brooklyn, y pensé que quizá ellos podrían modificarlo, así que lo traeremos y veremos si pueden modificarlo. Sabíamos tan poco que una de las mujeres que ha estado en Kleinfeld por 20 años nos dijo, ¿sí saben qué? Este es un vestido original de Randy. Es parte de su colección diamante. Olvidé eso. Es un vestido original de Randy. Faltan menos de dos meses. Sí, casi un mes. Creo que toda mi familia está muy emocionada de verme en el vestido de mi mamá. Bien, Lonei, puedes pasar. Todos la recuerdan caminando hacia el altar en él, y ahora es mi turno. Verán la gran sorpresa en unos minutos. ¡Bien! ¡Bien! Ya quiero ver. El vestido de Randy tiene que estar perfecto. Tengo que usarlo en mi ceremonia. No me imagino caminando hacia el altar usando otra cosa. Es un momento indescriptible para Lonei. Fue la niña de las flores en mi boda. Verla caminar hacia el altar ahora con su papá, en el mismo vestido que yo usé para casarme con su padre. Es yo. Yo solo estoy en la luna. No puedo esperar. Muy bien, ¿están listas para ver esto? ¡Máiganla! ¡No puede ser! ¡Ay, Ciro! En serio, este cuento. Es increíble. ¡Ay, este cuento real! Miren la cola del vestido. Cuenten las lágrimas. El vestido es todo lo que pensé que sería. Pienso que es incluso un poco mejor. Iré por mis alfileres y mi asistente y estaré con ustedes en unos minutos. De acuerdo. Está bien. Gracias. Voy a casarme. ¿Qué haces aquí arriba? Hay una de mis novias que quiere verte. ¿Podrías venir, por favor? Muy bien. ¿Qué te parecen estos? Es perfecto. ¿Se los dejo? Creo que no deberías cambiarle nada. Sí, me gustan. Creo que hará que se vea bien el vestido. Sí, así me gusta. Sí, no podemos insultar a Randy. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Siempre que vienen a buscarme en una prueba, me pongo nervioso. No, no, no. Como si algo malo pasara. Haz que se mueva, chica. Míralo. Bueno, no voy a bailar en él, mamá. ¿Cómo bailaste en este vestido? Lo hice. Y bailamos. Nos quedamos en la pista de baile. Hola, señoritas. Escuché que tenemos una hermosa novia para una prueba. ¡Puede ser! ¡Randy! ¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! ¡No puede ser! ¡Ese es mi vestido! ¿Cómo te llamas? Lonei. ¿Lonei? Sí, mucho gusto. ¡No puede ser! Este es mi vestido. Es mi bebé, mi hijo, mi primogénito. No lo puedo creer. Espera un momento. ¿Sabes? Que esto es la base del estilo, el primer vestido de la primera colección que diseñé. ¡Vaya! ¡Eso es magia! Era muy innovador entonces porque nadie ponía la estructura por fuera. Nadie había hecho estas mangas. Así que era un vestido único para la época y tuvo mucha cobertura. Prácticamente lanzó mi carrera. ¿Dónde lo conseguiste? Mi mamá lo usó en su boda con mi papá. ¿Tú lo usaste? ¡Hace 22 años! ¡Mírate! Sí. ¿Es lo negro? Es muy hermoso. Vaya, te ves muy hermosa. No puedo creerlo. Lo sé, lo sé. Una sorpresa. ¿Este es tu vestido de novia o lo usarás solo un rato? Para la ceremonia y tengo otro para la fiesta. Muy bien, vaya. Sí. Vaya. Necesitamos algo más para detener esto. Oh, sí, claro. Tenemos que hacer todo este trabajo en la espalda. Ajustado, aún está sobrepuesto. Miren qué pequeña es. Exacto. Vaya. Y esta fue... Sí, estas son las primeras mangas que hice. Y esto tenía un estilo muy victoriano. Justo así. ¿Viste qué rápido lo acomodó? Se nota que sabe lo que hace. Y hizo al frente. Así es como tenía que hacer. Sí, mira, lo levantó. Sí, mira. Qué diferente se ve. Eso cambia todo. Aquí, déjame mostrarte si sostienes esto. Mira, tenía extra... Oh, ¿eso es lo que es? Sí, sí. Tengo como pequeñas... Así que si haces esto... Te necesitábamos, Randy. Necesitábamos a Randy. Ya lo hicimos. Conozco este vestido de alguna manera. Solo sé qué hacer con este vestido porque... También me acuerdo que me estilizabas. No, hija. ¿Sí? Cuando compré el vestido, viniste. Sí. En Kleinfeld, en Brookie. Mi mamá. Vaya. Espera a que se entere. Aquí vamos. Sí, puedes notar la diferencia. No puede ser totalmente distinto. Nos conocimos. Sí, viniste. Mi madre, como tú, no lo recuerda. Estaba en el 92. Debí tener como que... Me casé en el 96. Debí tener 10 años, ¿cierto? Debí tener como... Tenía dos. Seis o ocho. Tenía dos. Te ves bien, querida. Gracias. Se hace lo que se puede. Qué bella se ve en esto. Te ves increíble. Claro, tienes razón. No puede ser. Estoy... Sí, tiene mucho que reducir. Y esto tiene un poco de elástico aquí, así que le quedará bien y cómodo ahí. Y este encaje... Ay, no conozco el número. 15410. Creo que es el número del encaje. No puede ser. Incluso lo recuerdas. Pero este encaje es hecho en Francia, por lo que es un auténtico encaje francés de Alençon. ¡Ólala! Y satén de sedarreal. Ya saben. Sí, sí. Lo recuerdo. Así que es una joya. Vaya. Ah, vaya. Qué gran manera de iniciar mi día. María, me lo estabas ocultando. Me gusta el vestido. Cómo resolver un problema, como María. Cuéntame sobre tu prometido. Ah, mi prometido es increíble. ¿Cómo se usa? Se llama Torrón. Es un hombre grande. Mide casi dos metros. Increíble. ¡Guau! Y de hecho es un enfermero pediátrico. Me pongo sentimental cuando hablo sobre él porque no sé cómo fui tan afortunada de poder tenerlo en mi vida. Pasaré el resto de mi vida con él y eso me pone muy sentimental. Torrón es un chico muy afortunado. Se sorprenderá. Yo lo estoy. Sí. No puedo explicarles cómo se siente ver algo que creaste hace casi 30 años aún con vida. Soy yo. Y ella está ahí junto a su papá. Y ese eres tú. Lo soy. Increíble. Por un lado, casarme y por otro, poder usar el vestido con el que mi mamá se casó con mi papá significa mucho. Este otoño introduciré algunos de mis diseños previos con algunos cambios. Así que quizá tome este diseño, lo cambie un poco y lo traiga de vuelta. Te deseo toda la felicidad del mundo. Gracias, gracias. Y muchos bebés. ¿Verdad, mamá? Exacto. ¿Verdad? No puedes decir eso. Ah, sí, sí puedo. Y puedo continuar y luego irme. Adiós. Te dije que lo haría. Adiós, chicas. Muchas gracias. Gracias, Randy. No puede ser. Es mi vestido. Estoy realmente honrada de poder usar el vestido de mi madre y también poder caminar hacia el altar con mi padre. En el vestido con el que mi mamá se casó con él, siento que será un momento muy especial. Sé cómo se ve mi vestido, sé cómo se verá mi cabello, puedo imaginarlo. Solo espero el momento de llegar al altar. ¡Feliz día de tu boda, hermana! Estamos muy emocionadas. ¿De quién es? ¿De quién crees? ¡De Toron! ¿Qué significan esos números? Es el día de nuestra boda. ¡Uy, es el gran día! No puede ser, es hermoso. Lo mejor acerca de ti es que tú me generas luz, me das esperanza, me infundes la confianza, el optimismo y la fuerza de ser el mejor hombre que puedo ser. Simplemente me haces mejor. Poder usar el vestido de tu madre el día de tu boda, creo que es el sueño de muchas mujeres. Este vestido es hermoso, no creo que nunca pase de moda. Lo, Ney, no puede ser. No llores, no quiero arruinar el maquillaje. Se ve absolutamente estupenda y maravillosa. Sí. Tan bella como me veía yo. Siempre hermosa. Estoy listo. Estoy listo. ¿De qué lado me quieres? Tú vas de este lado porque Toron se parará de ese lado. Estaría más cómodo si tuviera un balón de baloncesto. Toron, ¿aceptas a esta mujer como tu esposa y prometes serle fiel, amarla y respetarla? Acepto. Viviré el resto de mi vida con este anillo y soy el hombre más afortunado del mundo. Puedes besar a la novia. Estoy completamente bendecida por poder estar con Toron. Él es lo mejor que me ha pasado. Me siento agradecida de poder pasar el resto de mi vida con él. ¿Listo? Es un sentimiento increíble usar este vestido. Significó mucho para ellos. Ahora significa mucho para mí. Y ahora puedo estar casada con alguien como estuvieron ellos, amándose uno al otro. Significa mucho. Randy, tu vestida es atemporal. Ahora tengo otras dos hijas. Verla bajar esos escalones en este vestido es increíble. Se veía como una princesa. Soy una reina. Una reina. Es mi reina ahora. Lo soy. ¡Estamos casados! ¡Estamos! 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 Gracias por ver el video.